Me preguntan mucho por mi querida Marilia y lo que les puedo decir es que sí tenemos esa sorpresa preparada, que tenemos que honrar su vida, su deseo y ese regalo inmenso que me dejó, que nos dejó de escuchar una nueva canción de ella en otro idioma, en español. Me dejó cosas hermosas. Ya les platicaré cuando salga esa canción, les platicaré lo que significa para mí, pero lo que les puedo decir es que, esperen, también lo que puedo decirles es que no la conocí en persona, pero es una mujer con muchísimo amor, que pienso en ella y siento un amor enorme, siento que tenía un corazón muy, muy, muy generoso y todo eso.